Música Bienvenidos a un resumen de SmackDown del 15 de Julio del 2022 en donde Michael Cole dio la bienvenida para presentar de regreso a Pat McAfee que recordó el ataque de Baron Corbin en Money in the Banga y tras mostrarle como lo suplió la semana pasada recordó viejas épocas en las que compartió equipo y habitación con Corbin diciendo cosas poco agradables de este ante lo que Corbin le apareció en la pantalla titánica para responderle burlandose y diciendo que el haber ocupado su silla la semana pasada le produjo una reacción alérgica por la que no ha estado presente en el coliseo esta noche y por lo que McAfee aceptó esperar hasta SummerSlam para poder verlo cara a cara y tras ello presentó a Litt Morgan quien llegó al ring para irnos a la pausa comercial y ver como tras ella se enfrentó a Natalie y la venció para conseguir así su sexta victoria Lilo en televisión dejando de esta manera sin oportuna titular a Natalya y por lo que entonces se irá mano a mano contra Ronda Rousey en SummerSlam y por ello prometió estar preparada para vencerla como sea y continuar siendo campeona de SmackDown como lo soñó toda su vida tras esto en detrás de escena Austin Theory estaría siendo entrevistado cuando de repente Paul Heyman apareció a lagarlo y hacerle entender que si canjeaba sobre Roman Reigns puede desperdiciar el maletín pero le prometió que si no lo hacía a la vez entonces le conseguiría para septiembre o más adelante una lucha titular mano a mano ante Roman pero Theory no le importó lo que le propuso Heyman y le sentenció que si a Lesnar o Reigns él va a canjear el maletín sobre quien tenga el título en SummerSlam y lo va a ganar y antes de retirarse medio que bromeó con contratar a Heyman como un abogado motivador o algo así cuando sea campeón en el siguiente segmento In Ring en el New Day apareció vestidos de viking ante lo que ofendieron a los viking riders que fueron a buscarlos pero tras un intercambio rápido llega un shanky y Inder Mahal y se unieron al New Day por lo que los vikingos reales terminaron retrocediendo y marchándose rápidamente otra vez en detrás de escena Marcelo Artel continuó recibiendo las reprimiendas por su derrota de hace una semana y tras terminar una entrevista a Walter lo macheteó ahí nomás donde estaba para dejarle bien en claro que debía redimirse con una victoria la semana que viene ante Nakamura luego íbamos a tener a Aliyah vs Lacey Evans pero simplemente esta última salió a pedir perdón aunque la terminó romaniando en abuchos y Lacey los mandó al demonio y se retiró dejando en el ring a Aliyah y al árbitro que solo salieron al vicio después no sé quién creyó que James iba a enfrentar esta noche a Macklin tras esa lucha es obvio que va a pasar en SummerSlam y como estaba anunciado o no porque ya no han sido los anuncios pero era obvio por descarte el rival de esta noche del escocés sería Rich Collin que le dio pelea a Drew pero al final cayó ante la Claymore tras esto anunciaron el debut de Madsen Dupri para la semana que viene y un rato antes de la siguiente lucha veríamos a Paul Heyman alabándolo a Ridic Moss como para subirle los humos y que este se encargue de destrozar a Austin Theory mientras le promete una lucha titular entre Roman Reigns pero a Moss como que no se dejó llenar la cabeza y le terminó describiendo lo que parece transmitirle Heyman que es que está desesperado porque Theory no llegue bien a SummerSlam y tras eso se marchó para ir a una pelea rañida con Theory que tuvo a Moss sacando ventaja por su fuerza y que a la hora de que Theory se vio perdido y sin forma de acabar con Moss terminó tomando su maletín para golpearlo con él y descalificarse entregándole la victoria de esta manera a Moss aunque cuando Theory se marchara por la rampa de la entrada apareció el quinto miembro de The Bloodline, Sami Zayn y le dijo a Theory que debía respetar a Roman pero mucho no parece importarle a este y de repente los usos aparecieron por sorpresa y Theory eligió irse por el otro lado de la inside pero en el camino se distrajo y Moss lo terminó atacando y estrellando contra un esquinero lo siguiente que vino fue el anuncio del regreso 1001 de Brock Lesnar a SmackDown para la semana que viene y por último increíblemente el main event fue Angelo Dawkins vs Jimmy Uso quien en un momento golpeó por error al árbitro ante lo que Dawkins lo cubrió pero no pudo ganar y luego Jimmy lo remató pero como el árbitro estaba atúrdido no se movió y tuvo que ir Jimmy a despertarlo sin embargo Dawkins lo levantaría por sorpresa y estrellaría contra la lona para así esperar que el árbitro se recupere y llegara a contar 3 para vencerlo lo que desató la polémica porque Jimmy había levantado mucho antes de que el árbitro llegara a contar su hombro y en fin hicieron todo esto para que Adam Perth tuviera que trabajar o más bien ni trabajó solo apareció para decir que el árbitro especial sería y de repente apareció un video mostrándonos quien es Jeff Jarrett como si no supiéramos quien es y entonces quedó confirmado que WJ será el árbitro especial de los Uso vs Steel Profits en Summer Slam y el programa terminó con un caos ya que las dos parejas se fueron a los golpes mientras que los inútiles de los árbitros llegaron al cuadrilátero solo para mirarlos mientras disque intentaban frenarlos en fin esto fue SmackDown siendo SmackDown un programa de relleno con mucho espacio vacío en el que las cosas que importan solo pasan con referencia a la familia Samoana aunque Walter se va haciendo un lugar y Dead Morgan también pero fuera de esos pocos segundos protagonizados por los últimos mencionados el resto del capítulo fue intrascendental al punto de que lo más importante no voy a mentir subjetivamente se siente que es Hyman jugando una posibilidad de reclutar a Austin Teorio o Riddick Moss como su siguiente sensación pero la verdad siendo lo que el capítulo nos quiso vender pues terminó siendo el anuncio de Jeff Jarrett que se lo realizó a través de un video largo e incómodo de entender el por qué lo hicieron así y no con un mashcar o una presentación más sencilla pero claro como debían seguir estirando supongo que vieron que a través de un video podrían rellenar un minuto y medio más y bueno ya no hay mucho de qué hablar SmackDown tiene tantas cosas interesantes como cantidad de luchas tiene por semana y no precisamente lo mejor del show se encuentra en ese punto porque ya solo están tirando luchas sin alma que no cambian el rumbo o las sensaciones y en vez de por lo menos dejar que los protagonistas sean y se luzcan pues le dejan un tiempo descuento por relleno y pausas para que al final solo estiren el tiempo y el programa llegue a su final en fin me gustaría saber qué les pareció a ustedes este SmackDown del 15 de Julio del 2022 chau 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 ch